Y este es el nuevo sonido de Kiwi Show Espera, espérame, no te vayas, por favor, mi amor Espera, espérame, yo te quiero, solo a ti Si el destino no se paró, fue por un error Para que te tiras sin perdona corazón Para que te tiras sin perdona corazón Mi amor Kiwi Show, Juanacito Chávez Espera, espérame, no te vayas, por favor, mi amor No te vayas, por favor, mi amor Espera, espérame, yo te quiero, solo a ti Si el destino no se paró Si el destino no se paró, fue por un error Fue por un error Si el destino no se paró, si el destino no se paró Si el destino no se paró, fue por un error Fue por un error Para que te tiras sin perdona corazón 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 Si el destino no se paró, si el destino no se paró Fue por un error Fue por un error Para que te tiras sin perdona corazón Para que te tiras sin perdona corazón Para que te tiras sin perdona corazón